Bueno, miren, empezamos aquí en la 15.93 y el parque de la 93 no tiene mucha iluminación, pero bueno, aquí empezamos con este Bogotá iluminada, que quedó súper, súper lindo. Ayer vi uno en el centro, también está súper chévere. Vean, hoy estoy con Juli. Hola, Juli. Bueno, vamos a caminar un rato. Quiero que vean que esta es una de las carreras principales, se llama carrera 15 y hoy desde las 6 hasta la medianoche, 6 de la tarde, es algo que se llama cicloruta o ciclovía nocturna y bueno, y como es Navidad la gente aprovecha para ver alumbrados y caminar con sus familias y vuelve en un caos el tema vehicular en el resto de la ciudad. Estamos en el parque El Virrey y aunque hay poco, eso poco es lindo. Miren estos árboles de azul. Juli, aquí está Juli haciéndose la que no me conoce. Juli, ¿y tu canal? ¿Cuál es tu canal? Mi canal es Be Unique 121. Ok. Bueno, miren, aquí tengo a Juli haciéndome el favor de alumbrarme con mi celular porque la verdad, ustedes saben que cuadré el modo nocturno para que ustedes vieran bien las luces, pero se ven bien las luces y no toma los rostros, ¿no? Entonces, qué locura. Bueno, parqué El Virrey. Sencillito, pero está lindo. Vamos a pasar la calle porque del otro lado hay más iluminación. Y ya nos vemos Juli, voltea la luz. Yo sé que ustedes ven oscuro, pero ahí viene un montón de gente, bicicletas y así. Arbolitos decorados. Esa estrella está atravesada por el árbol. Son dos estrellas metidas en el árbol. Y la gente se toma fotos. Miren este árbol tan lindo. Llegamos a la zona T. Esa zona es muy conocida por sus restaurantes y bares y todo eso. Y la decoración está como en lluvia. En una época hacían aquí cada hora en diciembre nevadas. Pues con una nieve ficticia. Sonidos más en el árbol. Miren, estamos en un centro comercial que se llama Andino y está súper lindo. Miren este árbol, está lleno de casitas, casitas en el árbol, o casitas en el aire como la canción de Carlos Bíez. Bueno, que no es de Carlos Bíez, pero... Bueno, quiero contarles que he luchado con la configuración de la cámara, porque realmente nunca la había usado mucho en las noches, entonces estoy luchando con un montón de beneficios que trae la cámara, porque es buenísima, pero que yo desconozco. Así que logré sacar la iluminación y eso es lo que ustedes están viendo en el momento. Les agradezco por la compañía, por los likes, por estar pendientes de este vlog más que estoy tratando de hacer con el mayor cariño del mundo para mostrarles cómo se vive en mi ciudad o en un pedacito de mi país, eso que llamamos Navidad, que es tan especial para todos. Un abrazo para todos ustedes, que Dios les bendiga y multiplique bendiciones en su vida, que estén muy bien, chao. Si estás por aquí por primera vez, te animo a suscribirte y a seguirme en mis redes sociales. Un abrazo.